Grabando. Shabbat shalom a todos a nivel internacional, desde su Keilah, aquí en Barcelona, España, Unión Europea, Yeshua Hamasía, Keilah, Júlio Sephardi, Mesías Internacional. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos televidentes, y estamos aquí desde nuestra sede internacional, en la Avenida Isabela Católica Número 83, en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, España. Muy agradecidos con todos los televidentes, y vamos a orar, le vamos a entregar este programa al señor, y vamos a saludarlos desde todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, y lo más importante, a nivel internacional, en Europa, y en todos los continentes a donde llega este mensaje. Este es vuestro subservidor, César Ortiz. Señor Redojeino, gracias por esta oportunidad, oramos ante ti para que tú bendigas este Shabbat, y le pedimos que seas tú glorificándote en todos nuestros televidentes a nivel internacional, en compañía aquí también de nuestro Pastor Tito Vergara, que nos está respaldando en la obra como empresario, pero también con su luz espiritual. ¿Por qué un Shabbat? Es un mandamiento que el señor nos enseña como un precepto. Pero primero vamos a encender las velas. El incentivo de las velas tiene un significado muy importante, y vamos a proceder a encenderlas, y ya hablaremos de su significado. ¡Qué hermoso! Mira, ya hemos encendido las velas, y vamos a compartir por qué el encendido de las velas. Al encender las dos velas del sábado, se recibe la siguiente bendición. Vamos a hacer una bendición de lo que es el encendido de las velas. Y hacemos el encendido de las velas para recordar los dos preceptos. Guardar el Shabbat del Toronomio en 5.12 y Éxodo 28. ¿Y qué significa esta oración que hemos hecho anteriormente en hebreo? Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo que nos santifica con tus mandamientos y preceptos, y nos ordenas guardar el Shabbat. ¡Aleluya! Señor del Universo, acaba de encender las lampas o las lámparas en honor al Shabbat, como está escrito, y llamarás al sábado deleite, consagrado a la gloria del Eterno, que el efecto del cumplimiento de este precepto, traiga consigo las divinas bendiciones, de una vida feliz sobre mí, los míos y todos vosotros. Concednos tu gracia, haz que more tu presencia entre nosotros, y que sea yo o tú digno de andar en los caminos del Señor. Fiel a tu Torá, adictos a los preceptos de la de tu Torá, protégenos de todo género de humillaciones, del dolor y de preocupaciones. Conceda a nuestro hogar la paz, la luz y la alegría. Amén. Después de esto, continuamos haciendo otra importante oración en hebreo, que es, Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos ha dado a Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, y nos han mandado a hacer luz del mundo en el nombre de Yeshua Amasías. Agradecimientos a nuestro Rabino Mijael Sofer, de la organización internacional, chemaseparad.org, en Madrid, España, Unión Europea. Shabbat Salom, a todos, y que la paz y las bendiciones de Abraham, de Isaac y Jacob reposen sobre vuestras vidas. Shabbat Salom, gracias. ¿Dónde se apaga?